El motivo de esta rueda de prensa es para dar a conocer, para anunciar que el día de ayer el gobierno del estado entregó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno de la república un proceso administrativo legal para que se revoque, se decrete la nulidad y o revocación del título de concesión de la caseta de Cuyutlán en el municipio de Armería junto con sus respectivas prórrogas. Esto lo hacemos obedeciendo un exhorto que presentó el propio diputado Nabor Ochoa, lo presentó al pleno mismo que fue aprobado por unanimidad en el Congreso del Estado el 9 de mayo de este año, en el que se exhorta al gobierno del estado a través del secretario general de gobierno, pero que por la importancia del caso decidí yo también ser parte firmante como gobernador del estado de dicho exhorto. La SCT tiene las facultades legales para declarar administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión o revocación de las concesiones otorgadas si así existen elementos jurídicos para hacerlo. Con esta acción cumplimos con una demanda social y además atendemos el punto de acuerdo que como ya se dijo fue aprobado por unanimidad del pleno el 9 de mayo. Quiero dejar en claro que si bien es mi convicción que el uso de las casetas es un vehículo adecuado para el financiamiento de infraestructura carretera, en el caso de la caseta de Cuyutlán se tiene como producto de un análisis exhaustivo, análisis que se ha venido compartiendo con la subsecretaría de infraestructura de la SCT, particularmente con el subsecretario Oscar Callejo, en el sentido pues de que existen elementos tanto jurídicos como financieros para solicitar, como ya se ha dicho, la revocación de dicha concesión. Como gobernador estoy obligado a escuchar el mandato del pueblo. El rechazo a dicha caseta es evidente que ha afectado a los armeritenses, a los manzanillenses que día a día se desplazan por dicha carretera, ya sea por razones de trabajo, de estudio, de empleo, que nos afecta el turismo, que encarece el destino y que también le resta competitividad a la logística del puerto de manzanilla.